Hola, mi nombre es Alexandra y estoy aquí en Alte Digital, en el Distrito Federal de Alte Digital, en Zócalo, del Sur de México. Hoy estamos al día 27, no estoy segura. Entonces, vine el día de hoy con mi prima Alexa, que está por aquí. ¿Una Alexa? Bueno, estamos en el taller de cómo grabar un video en YouTube, algo así, no recuerdo. Entonces, perdón por eso, estamos en este taller y nos estamos en un video. Bueno, les voy a platicar sobre Alte Digital. Les iba a hablar sobre que es muy interesante, les recomiendo que vengan porque vienen muchas cosas y puedes aprender demasiado. Yo, el día de hoy vine a 4, creo que llevo 5 talleres. Entonces, en esos 5 talleres hemos, no sé, aprendido a ser muy caro. Ah, por ejemplo, que estuvimos en un video de hoy. Ups. Ah, que más. Conoció a un nuevo niño. De su nombre es árabe, no recuerdo si la nombre es árabe. Me dijo que era árabe y no había escuchado este juego. Bueno, en Alte Digital puedes hacer muchas cosas. ¿Perdón? Entonces, aquí puedes venir. Esta, la Alte Digital ya está desde... Es el 25 de junio. ¿De junio? ¿De junio? Al 5 de agosto. 17 de junio al 5 de... 25 de junio. 25 de junio, perdón. Al 5 de agosto. Al 5 de agosto. Perdón. 28, creo. Entonces, sí hay bastante variedad. Y muchos temas. Por ejemplo, en uno era como hacer un libro electrónico. Ah, también hay uno de realidad actual. Y pues... Es muy divertido venir aquí. Se los recomiendo mucho. Ah, me encontré un tipo que yo creo que era Youtube. Es un blogger, perdón. Y su bebé no salió Youtube. Este... Pero... Mi prima Alexa... Me pidió que... Si le podían enseñar mi amor. Les digo... Aquí en Alte Digital y obvio, en Zócalo hay mucha variedad de temas. Y puede que no se cumpla nada. De hecho, si quieres y gustas... Yo vine por aquí. Si quieres y gustas, puede ser... ¿Cómo puse? Ah, puede ser un voluntario y ayudar a las personas, no sé, a decirles dónde está el taller o qué. Si quieren entrar a un taller nuevo. No sé. Después de volver a venir, se los recomiendo mucho. Vamos entonces ahora... Ya veo que ya tienen su video. Ya les dije...